La ficción norteamericana arrasó este lunes en Telecinco, que volvió a emitir doble capítulo de estreno, con un 19,1% de cuta de pantalla y 3.334.000 espectadores y un 26,3% y 3.998.000 espectadores, según publican en Twitter las consultoras de audiencia, 2.30 y Barlovento Comunicación. La serie se convirtió así en lo más visto del día y aplastó al estreno de El Continental que después de sus malas críticas en el festival, tampoco consiguió el respaldo de la audiencia y se conformó con un 10,4% y 1.523.000 espectadores. Nefasto dato el de Antena 3 con el nuevo especial de Jordi Évole, Familia Reales, que cayó hasta un 6,2% de cuota de pantalla y 874.000 espectadores. Mientras, el cambio de Ven a Cenar Conmigo al lunes bajó a un 6,5% y 969.000 espectadores. Por otra parte, el estreno de la báscula en Telemadrid se conformó con un 5,9% de cuota de pantalla y 87.000 espectadores. El programa no informativo más visto del día de la cadena volvió a ser aquí hay madriño con un 5% y 118.000 espectadores. El primer capítulo. A su vez, el segundo capítulo alcanzó el 26,3% de ser y sedujo a 3.998.000 espectadores, siendo lo más visto del día. Además, 3.195.000 personas contactaron al menos un minuto con el programa. La clave los contactos donde el programa pierde casi 600.000 personas. pic.twitter.com barra xzxnd6zgvh-230-230-230-tv 18 de septiembre de 2018 El estreno de arroba la báscula TM en arroba Telemadrid fue seguido por 87.000 espectadores y alcanzó el 5,9% de cuota en el ámbito madrileño. Ademas, 441.000 personas viran al menos un minuto del programa conducido por atlúyán underscore are There are few fotos. See you next time. Subtítulos por Ac17